señores y albert pujols casi conecta tres cuadrangulares la noche de este sábado rumbo a los 700 pujols da dos cuadrangulares y supera stand musical en bases totales entre otras hazaña que ha logrado este jugador dominicano gracias por estar ahí con nosotros por favor suscríbanse señores recuerden que tenemos un like en lo que es mundo es por en la descripción del vídeo siempre está el link es un canal ahí está norviguerra infantry sport ahí está mundial está un servidor de aventura todos los días a las 8 de la noche en la descripción de este vídeo está suscríbanse a mundo es por señores en el primer home run del dominicano albert pujols en grandes ligas fue el día 6 de abril del año 2001 en el chase field por lo tanto el cañonero de 42 años de edad no se iba a despedir del desierto sin dar al menos un cuadrangular más señores pero pujol pujols ofreció un espectáculo este sábado continuando su camino hacia los 700 cuadrangulares de por vida en las grandes ligas marca que pues parece volverse más real con el pasar de los días pues en sus primeros dos turnos del juego ante los diamondback de arizona pujols detonó sus vuelas cercas 691 y 692 ambos ante el bateador ante el lanzador sudio madison burgarnett pues al final del día bateó de 4 4 con dos cuadrangulares y dos carreras anotadas el dominicano se ubica en el quinto lugar en la historia de las de la liga nacional y liga americana en jorrones de por vida a 5 de álex rodríguez mejor dicho a 4 pues señores pero este dato no es aún más impresionante porque pujols encendió hasta el segundo lugar ascendió hasta el segundo lugar de las grandes ligas en bases en total y ahora tiene 6 mil 141 superando así a la leyenda de los cardenales de san luis y miembro del salón de la fama de cooper sound stand musical quien acumuló pues un total de 6 mil 134 el único jugador con más bases alcanzada que el quisque ya no es en aaron así es señores pues comenzando el mes de agosto parecía que se esfumaban las posibilidades de pujols para alcanzar los 700 cuadrangulares de por vida sin embargo ha conectado seis bolas cerca en sus últimos ocho compromisos incluyendo dos encuentros de dos cuadrangulares si puede mantener el ritmo es posible que se convierta en el cuarto jugador de la historia de las grandes y ligas en alcanzar la monumental cifra de 700 cuadrangulares es fácil parece que podría alcanzar a ales rodríguez que tiene 696 solamente a cuatro está albert pujols así es que la máquina como también la pagan a albert pujols haciendo estragos ante el picheo zurdo en las grandes ligas y es que dos cuadrangulares señores y hubo un turno donde también la pegó a la pared que si la bola entra un poquito más también podría haber sido el tercer cuadrangular de la noche para albert pujols mientras tanto señores gracias a ustedes por estar ahí con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo que dios les bendiga y